Una de las principales características, una singularidad por la que se recuerda a Raúl Arias Lobillo como rector general de la Universidad de Veracruz, hoy él es secretario académico de la Universidad de Guanajuato sin ningún antecedente previo a nuestra entidad, pero pues se le recuerda como un rector muy frívolo que entre otras cosas bailaba con New York en escenarios, era conocido también por sus parejas sentimentales pero además llevó una relación de connivencia con el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán hoy metido en la misma crisis que tiene detenido a Javier Duarte, quien fue su heredero y sucesor pues a cambio de ciertos favores políticos, entre ellos convertir a diputada en una cercana amiga suya Arias Lobillo facilitó, dio todas las oportunidades para que el gobernador sin acudir a clases y probablemente con una tesis hecha por amanuenses recibiera un doctorado quizás hubiera sido mejor darle un doctorado honoris causa y no hacer pasar la farsa de que había cumplido los créditos académicos para obtener el doctorado hoy doctor Fidel Herrera está acusado de muchas irregularidades, entre otras de darle placebos a niños enfermos de cáncer en el sistema de salud de Veracruz en lugar de los medicamentos se los ahorraban y les daban agua destilada eso lo denunció el actual gobernador Miguel Ángel Llunes es una franca de conocer que Arias Lobillo, además de su sueldo en la Universidad de Guanajuato está percibiendo una jugosa pensión como jubilado de la Universidad Veracruzana también otro favor hecho por los gobernadores de la entidad por cierto, las jubilaciones de este tipo, Arias Lobillo recibe 90 mil pesos brutos mensuales acaba de aclarar que a su bolsillo solo le llegan, nada más le llegan 75 mil porque el señor tiene que pagar impuestos y se duele de eso bueno, este tipo de pensiones tienen quebrado al Instituto de Pensiones de Veracruz como nos lo decían ayer aquí colegas de aquel estado bueno, en el teléfono está mi compañera Tere Segura quien le doy la bienvenida a Zona Franca, está iniciando sus labores con nosotros y ella tuvo oportunidad de platicar hoy con el propio Arias Lobillo ahí en Guanajuato Capital Tere, ¿cómo estás? Arnoldo, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida pues sí, como lo comenta, tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario académico de la Universidad de Guanajuato en una firma de convenio de colaboración que hubo con la Cruz Roja Mexicana para la colecta anual pues ahí, como lo comentas, le preguntamos al secretario sobre estas críticas, señalamientos que se hacen en Veracruz sobre ser uno de los 50 mayores beneficiados pensionados, así es, sí pensionados con estas pensiones y pues él señala que la explicación que da es que estos ataques hacia él son por los tiempos electorales en aquel estado le llama ataques sí, le llama ataques por los tiempos electorales en aquel estado y porque también viene un proceso de elección en la rectoría de la Universidad de Veracruz también señala que los ataques vienen de un periodismo irresponsable porque no se hace una investigación objetiva ni de investigación seria señala que es muy fácil calumniar pero que si se investigara como debiera a su apreciación pues que saldrían a relucir las cosas como son él justifica que se merece esa pensión por los más de 30 años de actividad investigativa investigadora, perdón, en aquella universidad y por los 8 años que estuvo como rector de la Universidad Veracruz dice que él pues ahí está que él siempre se condujo bien que no lo pueden señalar de haberse robado un solo peso de los millones, miles de millones de pesos que se manejaban anualmente en aquella universidad también aprovecha la ocasión para asegurar que siempre se negó a usar el cargo como rector para obtener un puesto político esto en relación a lo que ya mencionabas sobre el doctorado que se le dio a Fidel Herrera él menciona que se le exigió que se presentara un examen de admisión y que eso está documentado e incluso se puede corroborar en el Ceneval que ahí aparece el nombre de Fidel Herrera rindiendo el examen de admisión y que el título pues lo otorga el Instituto de Investigaciones Jurídicas y pues que el rector ni siquiera le da el visto bueno eso es lo que él señala la explicación que él da a la pensión que recibe de las pensiones más altas y cuando también tuvimos oportunidad de cuestionarle si él estaría dispuesto a reducirse su salario porque también el salario que percibe aquí en la Universidad de Guanajuato que es por arriba de los 100 mil pesos porque también... Casi 120 120, 120 mil 120, exacto porque también ha sido bastante criticado por esto él dice que de manera voluntaria los miembros del cuerpo directivo de la Universidad de Guanajuato están cediendo una parte de su salario para los programas de emergencia de la universidad pero no... Esto me recuerdo yo que se anunció hace varias semanas casi al mismo tiempo que en el gobierno del estado se anunciaban programas de austeridad es decir, en el mes de enero estamos en mayo y lo siguen anunciando todavía no lo concretan cuatro meses después Él dice que ya se está llevando a cabo esta reducción pero no tenía el dato exacto de cuánto era lo que se les había bajado que existe un acuerdo que sin duda tendremos que revisar a ver quiénes son los que entran en este esquema y cuánto es lo que se están reduciendo pero pues él menciona que ya lo están haciendo que no es que lo piense hacer sino que ya... Y se iba a destinar a becas a lo que también sería bueno saber qué clase de becas quiénes son los beneficiarios bueno pues es dinero es dinero aunque ellos lo cedan al momento en que entra un programa académico de beneficio sería importante conocer sus resultados para que no quede nada más en el anuncio Tere dice que no se hizo investigación estamos viendo que Armando Ortiz y otros periodistas de Veracruz acudieron a las fuentes de acceso a la información pública del estado de Veracruz y los números son oficiales la pensión es un dato oficial un dato duro Así es Arnoldo ya se exhibe en algunos portales de aquella entidad como lo mencionas se exhiben los documentos oficiales de la unidad de acceso a la información incluso vienen firmados por la titular María de Lourdes Fernández Martínez y ahí en esa lista de pensionados aparece Raúl Arias Lobillo con una jubilación de poco más de 90 mil pesos en este tema Arnoldo déjame comentarte que Arias Lobillo una vez más señalando que no se hace un periodismo de investigación serio señala que debería de investigarse porque eso que se señala no es lo que está recibiendo de pensión lo cuestionamos sobre cuánto es lo que a su decir percibe y él respondía así de yo le invito a que se investigue a que se meta y lo revise y yo le dije pues aclárenos usted desde de su propia voz claro cuánto recibe y sus palabras fueron alrededor de 70 mil pesos pero pues esto se puede ver en estas listas que mencionas de la unidad de acceso a la transparencia allá en digamos que él recibe 90 mil pesos y de ahí tiene que pagar impuestos que son descontados pero bueno esa es otra cuestión esos son sus compromisos con la secretaría con el SAT con el sistema de administración tributaria el gobierno del distrito de pensiones eroga 90 mil pesos para su pensión que él reciba 70 mil esa es otra cosa que no deja de ser poco digo no deja de ser mucho dinero ¿no? muy bien Tere algo más en la universidad de Guanajuato Arnoldo si te parece vamos a ver un poco de lo que nos comentó el secretario académico tenemos un poco de lo que nos comparte para que lo escuchemos y lo veamos de viva voz me parece bien adelante y ahora me siento muy honrado que esta gran universidad me haya dado un espacio para trabajar a favor del proyecto de la universidad de Guanajuato entonces está está justificada digamos la pensión usted puede revisar yo creo que es muy fácil calumniar pero todo lo que se dice evidentemente un periodismo serio objetivo de investigación llegaría completamente a ver lo que realmente ocurrió en la realidad mi solicitud y lucha en contra de los malos manejos que tuvo el gobierno de Bajos son muy evidentes están documentados no es porque yo lo diga finalmente mi último informe fue un escándalo nacional Duarte y sus secuaces mandaron encapuchados a cerrar las instalaciones universitarias para que no rindiera mi informe se dice que yo le regalé un título de doctorado a Fidel Herrera por Dios santo simplemente adviértase como es la normatividad de una institución seria con la universidad de Veracruzana yo le exigí y está documentado a Fidel Herrera que hiciera examen de admisión porque su equipo de trabajo me dijo que lo anotáramos en el doctorado gratuitamente eso no lo podía hacer pero también está documentado que se investigue en el Cenebag y ahí aparecerá el nombre de Fidel Herrera rindiendo su examen de admisión entonces después como sucede en toda universidad seria el rector no es responsable de otorgar títulos son asistentes académicas si el instituto de investigaciones jurídicas otorga un título el rector no le da ni visto bueno es una responsabilidad del instituto de sus académicas secretario y en aras de la austeridad y en el marco de estas reformas a las pensiones que se están haciendo aquí en la universidad de Guanajuato ¿usted estaría dispuesto a reducirse su salario? porque también esa es una parte que se critica de manera voluntaria este año algunos miembros del cuerpo directivo de la universidad de manera voluntaria estamos cediendo una parte de nuestro salario para apoyar los programas de emergencia por uso racional del gasto etcétera no es que piense hacer los que ya lo estamos diciendo ¿cuánto es esta reducción? no tengo el porcentaje pero eso también se puede evidentemente revisar son menos de los 100 mil pesos porque recibe bueno de acuerdo al tabulador son 119 mil más o menos ¿aquí? ajá como secretario general no investigarse porque lo que se dice que yo cobro en Veracruz en la pensión es cierto no son 90 mil ¿cuánto es? es que se investiga yo digo un llamado es a un periodismo serio de investigación que investigue los hechos ¿usted no nos puede aclarar esta parte de cuánto recibe como pensión? 70 mil pesos gracias tiene muy claro cuánto recibe pensión no tiene muy claro cuánto dona aquí en Guanajuato después del acuerdo que se tomó el documento exhibido por Armando Ortiz en su trabajo pues ahí está muy claro son 90 mil pesos en la nómina del instituto de pensiones es periodismo serio es periodismo hecho con recurriendo a los mecanismos de transparencia o sea que bueno pues también Arias Lobillo necesita fijarse más en lo que responde llamó mucho la atención que dice realmente lo que ocurrió en la realidad bueno es un doctor en economía pero hay que tener cuidado con el lenguaje Tere vamos a ver lo que nos dijo Armando vamos a escuchar lo que nos dijo Armando Ortiz el día de ayer en esta charla que tuvimos una parte para contrastarlo con lo que dice hoy Arias Lobillo 50 de los pensionados del IP reciben 4 millones de pesos mensuales 1.500 de los 26 mil pensionados que hay en Veracruz 1.500 son los que reciben el 50% de todo el presupuesto del instituto de pensiones en el estado de modo que hay pensionados VIP mientras a uno se les da 3 mil pesos mensuales hay quienes optan por 90% hay uno de 106 mil hay gente de 50% 60% 70% porque se convirtió en un verdadero vicio Raúl Arias Lobillo no se jubila por tanto por el tiempo que haya estado en la academia porque él fue secretario académico 4 años y rector 8 años lo que sumaría 12 años y tal vez las actividades anteriores que haya tenido si es que fue funcionario público se jubila porque una vez cumplido los 60 años él tiene derecho a esa jubilación y a base de digamos de influencias él logró que le dieran una de las pensiones más altas que es arriba de 90 mil pesos mensuales ¿y saben ya en Veracruz que cobra casi 120 mil pesos como secretario académico de la Universidad de Guanajuato? pero lo van a saber lo van a saber porque me estoy enterando de eso y este y creo que es importante que los veracruzanos sepan que como es posible que una persona que ya se retiró y que ya siente que ya merece una jubilación que es como el pago de todo el trabajo que ha estado realizando durante toda su vida todavía pueda desempeñar un cargo tan relevante como ser secretario académico de la Universidad de Guanajuato bueno pues ahí está la información que ganó Luis Felipe Guerrero Agrippino trayéndose a un ex rector universitario de Veracruz vinculado a un grupo político y fuertemente cuestionado y celebró una foto con Duarte muy contentos dice que en su último informe lo bloquearon pues fue en el último porque en todos los anteriores andaban de la mano ya la Universidad de Veracruz Veracruzana tenía bloqueos en sus partidas presupuestales federales pero Ariel Lovillo nunca se lanzó a fondo contra eso sino cuando fue inevitable y cuando la comunidad universitaria lo estaba rebasando como nos dijo ayer nuestro compañero Armando Armando Ortiz periodista de un portal Veracruzano bueno vamos a continuar con este tema desde luego seguramente dará mucho que hablar por lo pronto hacemos una pausa regresamos vamos a ver